...que consiguieron tanto habría de ser el vencedor, porque ambas defensas actuaban con mucha seguridad. Mientras Estupano es un petal, el comando en Lisboa y Tobale un campeonato. Y en este estadio de Stuttgart, que es el escenario que se fue a la final de la cuarta Copa de Europa, termina el encuentro con la victoria extrañada por los goles a fe. Y el encuentro termina con la victoria madridista por el 7 a 3. La pelota se la va a llevar finalmente el Madrid para los dentro del área. ¡Suscríbete al canal!